Hola amigos democrateros, me encuentro en San Marcos Tlapasola, el lugar del barro rojo, y les tengo un lugar fantástico. ¿Quieren verlo? ¡Checa esto! San Marcos Tlapasola está a una hora con 10 minutos de la ciudad de Oaxaca y está situado en el municipio de Tlacolula de Matamoros. Bienvenidos a San Marcos, somos las mujeres de San Marcos, mujeres del barro rojo. Amigos democrateros, bienvenidos aquí a la tierra de las mujeres del barro rojo. Me encuentro con Macrina aquí en San Marcos Tlapasola y vamos a ver el proceso del barro rojo, ¿verdad Macrina? Así es. Pues vamos Macrina, enséñame este proceso. Pues vamos. ¡Eso Macrina! Este es el barro amarillo, aquí tenemos nuestra mina de barro, este es el barro rojo, con esto damos el baño a las piezas, esto lo ocupamos como un engobe. Hay que subir al cerro a escarbarlo, tenemos que cargarle nuestras espaldas. Y esta es la arena, el barro mezclamos con la arena. Y voy a mostrarle todas mis herramientas. Ocupo pedazo de olote para ir estirando el barro, y pedazo de piel para sacar el cuello de una olla, pedazo de piel y pedazo de jícara para ir sacando la panza de una hojita. Y ocupo pedazo de hule de básquet, aquí formo mi cono de barro y aquí lo empiezo a girar y ocupo un pedazo de tabique, porque de hecho ocupamos piedras antiguas. ¡Eso Macrina!